El pasado domingo 6 de junio se llevaron a cabo elecciones en México, pese a estar prohibido que se realice cualquier tipo de propaganda electoral tres días antes del día de votaciones. Un partido político, Partido Verde Ecologista de México, le pagó a diversos famosos e influencers por hacer proselitismo a su favor, entre ellos Raúl Laraiza y Lambda García, conductores del programa Hoy. Esta acción ocasionó el descontento de la sociedad de dicho país, pero también mostraron su rechazo a algunas celebridades como Sebastián Rulli, quien pese a ser de origen argentino, está nacionalizado mexicano y ejerció su derecho al voto. Sin embargo, ante su crítica, fue atacado por Galilea Montijo, quien intentó defender a sus compañeros. Adoro al negro Raúl Laraiza, adoro a Lambda García, son unos chavos que lo único que hacen es trabajar, a lo mejor me los chamaquearon, los engañaron, no tengo idea, mencionó los medios de comunicación. Adoro a Sebastián Rulli, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo. Cada quien, aunque sea mexicano, advirtió, es como si yo me voy a Argentina y empiezo a hablar de política argentina, no lo sé. Sin embargo, el protagonista de la teleserie El Dragón no se quedó callado y le respondió a la presentadora de manera contundente. La respuesta habla por sí sola, el que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual. Mencionó en la cuenta de Instagram del reportero Eden Dorantes, quien dio a conocer la declaración de Montijo. Gracias Dorantes por exponer tan claro esto, dura y triste realidad, agregó. Para que este país cambie y se combata la corrupción, hay que empezar por cambiar este tipo de actitudes cada uno de nosotros. Nadie sabe a dónde llegará esta disputa entre Galilea Montijo y Sebastián Rulli, solo el tiempo lo dirá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!